Drake Bell, ya ven que es el que se pronuncia como el mexicano, el mexicano, el que ama a nuestro país, el que acá se la vive, ya lo hemos visto en varios reality shows, pues ahora andamos pegados de grupo firme. Pues era actor de la serie esta de Nickelodeon de Drake y Josh. Pues este, fíjate, ya hace un tiempo a Drake, en el 2016 creo que fue sentenciado a trabajo comunitario por conducir en un estado de ebriedad. ¡Ay, Dios! Y en el 2021 también fue condenado a dos años de libertad condicional por poner en peligro a una menor y también difundir material perjudicial. Entonces yo creo que Drake Bell está huyendo de Estados Unidos y por eso... Y cobraba por foto. No, y cobraba por foto. Por eso hoy se refugia en México. ¿Pero qué crees, Mayrita? ¿Qué? Pues anda por acá por México y se le vio en el carnaval de Autlán, con grupo firme, o sea, hasta Autlán llegó al carnaval con grupo firme. Oye, no, y no solo eso, también, mira, lo subieron ahí, lo estamos viendo, lo subieron al escenario. Ándale. Lo subieron al escenario, bueno, le dieron tequila, tequila. Que el de Ciedelme tequila. Tequila para que se ambientara y se pusiera ahora sí que en tono, igual que los muchachos. Ahí estamos viendo las imágenes. Y ajá, le dijeron, gracias, brother, brother. Pero previo a este encuentro, dejen decirles que ellos andaban grabando video acá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, porque realizaron una colaboración. No sé cómo se escuchara a este muchacho cantando dentro del regional mexicano. Vimos que hay muchos como Belinda que lo están intentando. Lo están intentando. Es que él canta. Él es cantante y es como más poperito, como más rockero. Pero vendrá, por lo que tú dijiste, es actor. Quizá pudo haber actuado. Pero bueno, ya esperemos qué hace con grupo firme. Lo que sí es que no le están dando ya la mayoría de los temas a Johnny Cass en grupo firme. Ahí no sé qué tan contraproducente sea para la agrupación, porque si vemos en estadísticas de los números que tienen en sus temas, los temas que canta Johnny Cass son los menos reproducidos. ¿A poco? O sea, si lo vemos en estadísticas, sí. Pero te voy a decir, ¿por qué? Porque durante años han estado levantando la imagen de Edwin. Entonces, pues obviamente muchos identifican a Edwin como grupo firme. O sea, es la cara, tal cual. Entonces, obviamente, si metes a otro personaje, no va a tener el mismo impacto o vas a tener que trabajarlo mucho para que pueda acaparar. ¿Cuándo entró Johnny Cass a firme? Porque firme empezó sin Johnny Cass. Johnny entró a grupo firme cuando grupo firme ya era grupo firme. Cuando empezaba así como para arriba, pero los que neta pavimentaron y quitaron piedras y ladrillos en el camino, pues fue Joaquinito y Edwin. Sí, desde el principio. Se le fue el acordeonero, se pelearon con no sé quién. Y ya cuando el grupo firme ya estaba consolidado, ya estaba sólido, meten a Johnny Cass. Lo que sí es que te voy a decir que se ha sido muy bien aceptado por gente de la comunidad. Y creo que también abrió las puertas a ese mundo que estaba muy tapado dentro del regional mexicano. Y que muchos... O sea, estás diciendo que en el regional había mucho closetero. Claro. Mentiras no son. Después tocamos ese tema. Después tocamos ese tema. No, no, no.